Sí, muy buenos días. Lo que ha ocurrido hoy fue que la juez relatora del tribunal de juicio ha tenido una situación familiar que le ha impedido presentarse pues para el juicio durante el día de hoy y como presentó la excusa, entonces el juicio se ha suspendido hasta mañana a las 9 de la mañana. Eso es lo que ha ocurrido hoy, ya el juicio se suspendió, no se va a realizar hoy y se reanuda mañana a las 9 de la mañana. ¿Cuántos testigos tenía el Ministerio Público de su oficial? Para hoy el Ministerio Público tenía unos testigos, sin embargo no queremos adelantar los nombres ni siquiera para perturbar cualquier situación que se pueda generar toda vez que esos testigos tendrán que presentarse el miércoles. El martes, perdón, el miércoles, sí, porque hoy es martes. Sí, así es. ¿Cómo ha avanzado lo que es el desarrollo de los testigos y el fiscal? ¿Se ha avanzado a la regularidad que el Ministerio Público tenía la expectativa? Sí, mire, el juicio ha avanzado conforme a la complejidad del caso. Todos debemos comprender que es un caso un poco complejo donde se están practicando toda la actividad probatoria ante el Tribunal del Juicio y eso ha generado también que se dé todo como debe darse con el interrogatorio, con el contrainterrogatorio, con la inmediación y la concentración de las partes. Los testigos han estado acudiendo a medida que han sido requeridos porque hay una obligación de acudir cuando hay una citación por parte del Tribunal del Juicio. Entonces sí se han estado evacuando esos testimonios y sí hemos estado estableciendo la teoría del caso que ha tenido la Fiscalía en este momento, toda vez que se ha logrado acreditar todos los elementos que se tenían inicialmente y se han dado en él.